sean bienvenidos a un excelente tutorial a un magnífico porte porque si tienes este problema con una herramienta que está disponible en ios que es para transferir prácticamente todos los datos que tengas ahí de un dispositivo iphone a un android o viceversa ojo porque hay una solución para llevar a cabo esta transferencia si tienes por ejemplo whatsapp en tu dispositivo android quieres respaldar prácticamente quieres pasar todo a un dispositivo ios cuál es la mejor solución una mejor alternativa con tan solo un par de clics estoy hablando de este tremendo programa que es itunes la 4 go ojo que es compatible con ios 16 y es un magnífico programa que se carga de llevar a cabo la transferencia de tu whatsapp todos los datos referirlo de un dispositivo a otro viceversa de android iphone iphone android 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 iphone iphone respaldar todos sus datos sus contactos imágenes todos tus wallpapers de una manera completamente fiable así es que vámonos directamente ya al grano porque estaré grabando a dos pantallas y estaremos observando cómo es que se realiza esta transferencia de whatsapp ya directamente te ha cambiado acá lo que es el idioma tenemos watch go en la versión de whatsapp o si tenemos whatsapp business que lo queremos transferir yo estaré realizando esta prueba con un dispositivo android donde tengo el whatsapp estarás viendo un poco más a detalle ahí pero yo quiero trasladarlo a un dispositivo iphone así es que con este programa lo estaremos realizando así es que vamos allá y ok estoy grabando ya dos pantallas voy a conectar el dispositivo android ojo a continuación consciente para que me lo puede identificar lo que es el programa le podrá aquí en comenzar dice que necesito ayudarle a aceptar para que de esta manera esté permitiendo la depuración ya tengo antes ya había realizado lo que es la depuración opciones de este programador hay activa la depuración el iphone ya lo tengo tal cual ahí conectado así es que no hay ninguna clase de problemas de hecho tengo ya el whatsapp de abierto así es que ojo porque a continuación veremos que se nos estará transfiriendo mensajes contactos historias de llamadas pegatinas vídeos audio notas de voz documentos y bueno podemos darle aquí clic en transferir nos destaca que hay que seguir los pasos a continuación para desactivar buscar mi iphone en el dispositivo vamos ahí a anotar nuestra contraseña del apple id para desactivar buscar mi iphone una vez que ya lo tenemos ahí bueno mira ya observamos que lo tengo buscar mi iphone completamente desactivado los datos de whatsapp se van a sobreescribir en el iphone de destino y le podemos dar aquí nota puedes hacer una copia de seguridad de los datos de whatsapp en el dispositivo en la computadora le podemos dar aquí clic en continuar y de esta manera de manera eficiente se comienza a realizar la transferencia y bueno hay que hacer una copia manual en el dispositivo de whatsapp o elegir la copia ahí histórica que tengamos así es que esto nos está pidiendo como un requisito en el dispositivo android así es que vamos a hacerlo vamos a regresar una copia de esta manera como nosotros está acá de este modo simple sencillo darle acá en respaldo de esta manera no destaca acá y de esta manera que sea una copia completamente local así de este modo le podemos dar aquí clic en continuar así es que esperamos un poco copia de seguridad realizada preparándose para obtener whatsapp a los datos de la copia de seguridad nos destaca un poco más a detalle así es que se deshace ahí por ejemplo del whatsapp y después de esto ya estará preparando los datos al dispositivo ios generará los datos que se pueden restaurar y restaurará el dispositivo de destino ojo que como he dicho estoy grabando todo esto a dos pantallas pero como he dicho el proceso que puede ser completamente rápido fiable dependiendo de cuánta información tengas en tu whatsapp así es que vamos a esperar a que finalice este proceso recuerda que watch go nos permite realizar esa transferencia de archivos masivos que tengamos ahí whatsapp whatsapp business entre dispositivos de diversas gamas así es que vamos a esperar un poco luego después nos dice que hay que activar la cuenta en el dispositivo de origen nos destaca aquí los pasos para iniciación introducir el código de verificación cuando se encuentra en lo que es la copia local después restaurarla dicho esto le podremos dar aquí en próximo y bueno ya finalmente cuando ya todo esto se realizó ahora sí esperamos un poco porque continúa el proceso donde se estará transfiriendo de esta manera comienza la transferencia ahí así es que hay que ser muy pacientes pasos que hay que realizar de manera detallada así es que nuevamente volvemos a esperar a que finalice estos procesos realmente lo tenemos ahí dice que hay que iniciar sesión en la cuenta de whatsapp pero ahora desde el iphone de los contratos se podrán ver incluso después de una restauración exitosa así es que vamos allá porque debemos dirigirnos a este apartado e iniciar sesión con la cuenta ahí para que de este modo comencemos el proceso vemos el proceso y no nos destaca que la transferencia se ha realizado de manera completamente exitosa así es que vamos a esperar a que se realice ya la restauración estará reiniciándose en lo que es el dispositivo de destino es decir el iphone y de este modo de este modo tendremos completamente todos los datos transferidos del dispositivo android todo lo del whatsapp a lo que es el dispositivo a ellos así es que vamos a esperar un poco ayer que finalice este proceso y bueno ya lo estarás viendo completamente rápido completamente fiable así es que te voy a estar dejando este que es sin duda un magnífico programa que se centra en esto en garantizar te toda la transferencia de una manera completamente eficaz y confiable de tu whatsapp llámese whatsapp business llámese también por ejemplo ahí que queremos respaldar realizar una copia de seguridad de lo que es tus datos puedes realizarlo de manera rápida whatsapp por ejemplo el método para restaurar y realizar registros así es que te voy a estar dejando este magnífico programa abajo en descripción nos veremos hasta la próxima mastertudo por fuera peace out y 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